Hola, hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo esta Flash New, un video bastante rápido y muy importante con respecto a la tarjeta de Barnorte Amazon recargable. Nosotros ya hace varios años, de hecho esta tarjeta salió en 2018, la tramitamos y la tuvimos, pero pues tuvimos cargos no reconocidos, luego la dejé de usar y pues me la inactivaron, entonces pues ya hace mucho que no la tengo y seguramente por eso no me ha llegado este comunicado, pero parece ser que mediante correo tradicional, o sea un estado de cuenta físico, te llega una notificación de que la tarjeta Amazon recargable dejará de existir a partir del 16 de marzo y migrará a la tarjeta de enlace digital. A todos los que tengan esta tarjeta, digamos, o la estén ocupando de manera activa, les van a reponer la tarjeta totalmente gratis. A mí por ejemplo, no, porque ya, pues ya no la usaban, ¿no? Entonces les dejo el enlace acá abajo en la descripción de este post de promo descuentos que encontré, gracias a un usuario que me comentó por ahí en un video que justamente la Amazon recargable se iba. Les agradecería mucho si me pueden compartir a lo mejor alguna captura o algo para yo compartirla en las redes sociales con respecto a este comunicado que están mandando mediante el estado de cuenta. Junto con la tarjeta de enlace digital, entonces aquí está, adiós tarjeta Amazon recargable por Ramiro Yael en promo descuentos. Hola promo descuentamigos, el día de hoy estaba en mi hogar cuando de pronto llegó un sobre de Banorte, como les digo es una notificación física, está bastante raro porque ya todo es digital, pero bueno. La verdad estaba confundido porque yo no solicité nada y para mi sorpresa había una tarjeta de Vitor Roja adentro que es el enlace digital. Decidí marcar a Banorte para preguntar al respecto y me comentaron que todas las cuentas de Amazon migrarán a Banorte de enlace, esto debido a que el producto Amazon recargable se dará de baja aproximadamente el 16 de marzo. La verdad a mí se me entristeció porque es una tarjeta muy bonita y fue mi primera tarjeta. La verdad es que sí está bonita, pero pues esos cargos no reconocidos masivos, pues quién sabe qué pasó, ¿no? Al principio era medio chocante que tenía mucha seguridad, nunca me tocó, y tenía que llamar cada vez que quería realizar una compra. Y posterior a eso hubo un tiempo donde a todos nos llegaron cargos no reconocidos, totalmente. Pero ya en los últimos años me había funcionado de maravilla, incluso con Apple Pay, pero bueno, así pasa. No sabía que el Amazon recargarle se podía vincular con Apple Pay, lo suponía por el tema de Banorte, pero por ejemplo HSBC no incluyó sus tarjetas de débito y sí las de crédito. ¿Ustedes saben algo de esto? ¿Quién sustuvo su tarjetita de Amazon? Pues sí, lo lamentamos, pero esto es totalmente oficial, están llegando los comunicados, que como les digo, ojalá si alguien le llegó me lo pudiera compartir para yo también compartirlo a todos ustedes, pero pues es un hecho. Amazon recargable se va este 16 de marzo y migra a la tarjeta de enlace digital. Incluso si tú entras a la página de Amazon, se tarjeta de débito Amazon recargable, Amazon recargable la tarjeta de débito que te da acceso a comprar en línea. ¿Cómo la tramito? Sin costos mensuales, sin costo para apertura, esto es medio incierto, porque realmente si la dejabas de ocupar, creo que eran 6 meses, te cobraran 15 pesos por manejo de cuenta al mes. Sin saldo mínimo requerido, sin historial crediticio y descuentos exclusivos de Amazon. Esto es lo del sin saldo mínimo requerido, también es medio mentira, porque a mí me la cancelaron por no tener ahí un saldo. Aplica en línea en menos de 5 minutos, recarga a través de transferencias bancarias en más de 25 mil establecimientos, eso sí está bastante cool, estar aliado con Banorte. Recibe la tarjeta física en tu domicilio en un plazo de 4 o 6 días hábiles, tras depositar 500 pesotes o más. La aprobación de la tarjeta es inmediata, porque es una tarjeta de débito, tienes que ser mayor de 18 años, contar con Curp, residente en México, y no tener una cuenta nivel 2 con Banorte, que en teoría si tenías ya un enlace digital no podías contratarla justamente por esta restricción. Otros productos nivel 2, con Socios 7 y enlace digital, que es lo que les decían, pero prácticamente era un enlace digital asociada a Banorte, o a Amazon más bien. Después de haber depositado 500 pesos, recibías un costo de tarjeta física personalizada. La tarjeta está protegida por Banorte contra fraude, robo, extravío, clonación, blindadote 72 horas antes del reporte, eso sí es cierto, pero tenías que esperar a que los cargos pasaran. La información sirve únicamente para los fines de proporcionar un resumen, y pues aquí estaban algunas imágenes bastante chulas de esta tarjetona. La verdad es que físicamente sí estaba bonita, pero tenía estos defectos. Si tú intentas solicitarla, ya no puedes, lo sentimos, pero la solicitud de esta tarjeta no está disponible por el momento, vuelvo a consultar más tarde, o sea, nunca de nunca. Ahora, ¿qué tarjeta nos van a dar para reemplazar esta Amazon Recargable? Nos van a dar una cuenta enlace digital que, como es una migración, vamos a tener que darla de alta otra vez en la aplicación. Abre tu cuenta en 5 minutos, sin saldo y sin membresía. De hecho, la podemos contactar de una vez, si quieren un video, luego la contratamos. ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué beneficios tiene? Renovación o reposición de tu tarjeta práctica y sencilla, totalmente gratis. Abre tu cuenta desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin monto mínimo de apertura, membresía mensual gratis, transferencias de SPI gratis, genera al instante tu tarjeta digital con un código de seguridad dinámico, que dura, creo que 5 minutos. Durante la contratación en tu cuenta, si solicitas una tarjeta de débito física, se enviará a domicilio una vez que el saldo en tu cuenta sea al menos 100 pesos, no como la Amazon Recargable, que eran 500 pesos. Incluye Banorte Móvil sin costo, blindaje contra robo, fraude y demás, y promociona en miles de establecimientos que puedes consultar en el app. Yo intenté conseguirla en una farmacia del ahorro, porque incluso las puedes conseguir ahí o en 7-Eleven, pero nunca tenían. Entonces creo que en un futuro, en un video más adelante, la vamos a contratar. Tiene diferentes características muy especiales, pero al final es una tarjeta de débito. Entonces incluso aquí la puedes contratar, la vas a contratar ahora, y aquí vas a poder llenar tus datos y conseguirla de manera muy sencilla. Como les digo, si quieren un video más adelante la contratamos para también tener esta cuenta más norte. Yo ya tenía la Amazon Recargable, pero al dejarla de usar valió que eso. Y pues realmente ya no tengo productos con Van Norte. Pero pues esta es una excelente opción para también traérselas aquí en el canal y disfrutar de los buenos beneficios. Pero ahora, pues la nota fue esta. Amazon Recargable se va, y pues prácticamente es momento de decirle adiós. Eso sería todo por esta Flash New, por este video. Yo soy Archislas, esto es Mr. Marcuadrado. Les mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa, dejen la caja en los comentarios. Si tienen fotos de su estado de cuenta o comunicado, sin problema las compartimos. Que tengan bonito día. Bye bye.